Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Cómo estás, David? Muy bien, hablaremos de constancia, algo que nos han repetido muchas veces que es fundamental en la vida para que te vaya bien. Sí, desde luego, la constancia, algo que, bueno, puede, 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 que no abunda, ¿no? Porque hoy en día, bueno, las nuevas generaciones, a lo mejor es un poco boomer lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que las nuevas generaciones, pues como que es un poco más pim pam todo, ¿no? O sea, no sé si es un poco atrevida la declaración, pero seguro que muchos me acompañan de la mano en ese aspecto. Pero, bueno, bromas aparte, esto, esto es una de esas cosas que, bueno, oye, es una opinión. La cuestión es, David, que, que hablando precisamente de esto, pues tendremos ocasión de que nos acompañe nuestra invitada de hoy, que ella es Amagoya Eiza Quirre. ¿Cómo estás, Amagoya? Bienvenida. Muy bien, pues aquí estoy, de lunes, lunes. De lunes, lunes, exacto. De buen lunes. Bueno, pues en nada descubriremos tus lunes, lunes. Y en nada, porque lo haremos, es descubrir cuál es el redolier de esta semana. David, ¿qué nos traes? Mira, Tim Ferriss, ¿no? Que lo conoceréis por sus libros y por su podcast, dice, el éxito de una persona en la vida generalmente se puede medir por la cantidad de conversaciones incómodas que está dispuesta a tener. Y yo le añadiría que no solo conversaciones incómodas, sino también conversaciones de calidad. ¿Cuántas conversaciones de calidad tienes? Así que el reto líder de esta semana consiste en, uno, darnos cuenta de cuántas conversaciones de calidad tenemos y, sobre todo, intentar aumentarlas para que, oye, tanto en el trabajo, como en casa, como con nuestros amigos, pues nos mejore nuestra conexión con el resto de personas. Desde luego. Oye, nosotros siempre traemos nuestra dosis extra porque en Lunes Inspiadores tenemos la suerte de tener este tipo de charlas y conversaciones. Así que qué maravilla el reto líder que nos plantea de nuevo David esta semana. Ya sabéis que podéis comentar a través de sus redes sociales y, evidentemente, él encantado de conversar y de descubrir todo aquello que le compartáis. Ahora sí, vamos a saber cómo son los lunes de Amagoya e Izaguirre Garín. Ella, pues, evidentemente ha escrito un montón de libros y, además, tiene entre sí, pues, el fundar una empresa que es Habituatea, que también tendremos ocasión de comentar dentro de lo que es su amplia trayectoria. Pero antes, como decíamos, Amagoya, ¿qué es para ti un lunes? Pues, desde que he emprendido, un lunes me parece como un día normal de la semana. Es decir, desde que soy emprendedora no diferencia entre sábado y domingo. Así que un lunes es un día más como cualquier otro. Desde luego. Un muy buen día, sí, señora. Es la cuestión y esa es la filosofía de este podcast. Pues, muy bien. Ahora sí, David, toca el momento de repasar, pues, oye, cómo han sido estos lunes dentro de la trayectoria profesional, personal de nuestra invitada. ¿Por dónde empezamos? Pues, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Tengo aquí conmigo tu último libro, el pequeño libro de la constancia. Pero, bueno, vamos a hablar de tu trayectoria. Tú, y lo explicas en tu libro, ¿no? Empezaste, digamos, siguiendo un poco el camino tradicional, corporativo, ¿no? Trabajando en grandes compañías. Y luego decidiste dar un cambio. Vamos a hablar de ello, pero antes de llegar allí nos gusta entender un poco, pues, cómo eras tú de joven o de niña, qué tipo de valores te dio tu familia. Sabemos que eras muy constante porque además nos lo explicas en el libro, pero, bueno, cuéntanos un poquito esos valores, cómo fue un poco tu juventud, tu niñez, ¿no? Y cómo eso luego te ha ido ayudando, ¿no? Pues, a desarrollarte en tu vida. Pues, bueno, tengo un recuerdo de, la verdad que nunca me habían hecho esta pregunta, lo cual me gusta. Tengo un recuerdo de una niñez con, por una parte, mucha disciplina, es decir, yo creo que soy de la generación, la generación millenial, que todo lo que teníamos que hacer era para un fin, para ser productivos. Es decir, yo me acuerdo de salir del cole y tener muchas extraescolares. Y todas las extraescolares tenían que tener un objetivo productivo, es decir, pues, para mejorar mi idioma, para tener mayor cultura, es decir, todos, o sea, no había una optativa en mi caso, una extraescolar, porque yo lo había escogido por ocio, no, sino que era con un fin de mejorar en algo. Entonces, por una parte, tengo como una infancia con muchísima disciplina. Por otro lado, tengo el recuerdo de mucho amor y también me han generado una autoestima muy fuerte. Es decir, en casa siempre se me ha escuchado y siempre se ha valorado mucho mi opinión. Y me han enseñado que está bien ser como soy, lo cual eso me ha ayudado mucho, pues, creo, a trabajar el valor de la libertad y, bueno, y al final a decidir la vida que quiero vivir. Qué bueno, oye, pues, son buenos valores que, como decías, ¿no? Han sido muy útiles en tu carrera. Tú estudiaste Administración y Dirección de Empresas en Deusto. ¿Era un poco lo que se esperaba de ti? ¿Por qué la escogiste? ¿Tenías en algún momento, oye, esto no es para mí o tenías claro qué es lo que querías? Para nada. Con 18 años yo creo que muy poca gente sabe qué es lo que quiere. Me metí ahí, pues, porque era una jeje de carrera genérica. La universidad tenía muchísimo prestigio, porque en aquella época nos movíamos un poquito por prestigio y por salidas laborales. Entonces, es verdad que yo me entré antes de la crisis económica y el 100% de las personas que estudiaban en esta universidad salían con trabajo, lo cual nos parecía como, bueno, pues, esto vamos a apostar por esta universidad que tiene prestigio y además vamos a salir con trabajo. Yo cuando estudié Administración y Dirección de Empresas no sabía ni lo que era. O sea, yo me metía ahí porque me gustaba la economía, creía que me gustaba el mundo de empresa, no sabía de qué iba la vida y dije, pues, bueno, pues, me encaja la universidad, me encaja la propuesta de valor, pues, nada, me meto. Qué bien. Y acabas la carrera, ¿dónde te imaginabas? ¿Dónde te veías, no? ¿Te imaginabas en España? Acabaste en el sector de gran consumo, ¿no? Y de bebidas. Cuéntanos un poco dónde te veías y cómo fue esos primeros años profesionales. Yo tengo un recuerdo maravilloso de la universidad, maravilloso. Y tengo un recuerdo y un impacto del primer día de la presentación de la universidad donde nos reunieron a todos los primeros, bueno, a todos los alumnos que acabamos de empezar y me acuerdo que nos proyectaron una imagen de lo que se supone que era el éxito y de lo que se supone que era un alumno de Deusto, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de la imagen de una persona con traje, con una carpeta y caminando por una ciudad grande, que no sé por qué también me viene y Nueva York, no sé si era Nueva York, ya andaré algo sesgada, pero me impactó mucho esa imagen. Entonces, yo ahí aprendí porque yo, a mí, la verdad que yo creo que nadie nos ha enseñado a definir qué es el éxito para ti, sino que yo iba aprendiendo lo que se supone que era el éxito. Entonces, fue como la primera lección de, vale, o sea, si he estudiado en esta universidad, se supone que yo, cuando termine esto, tengo que ser una persona, pues, parecida a esa imagen, ¿no? Entonces, ahí entendí que se suponía que el éxito era, pues, seguir ascendiendo en empresas y lograr ser una gran directiva. Entonces, fui a por ello sin plantearme si realmente era lo que quería, si era lo que no quería, vamos. Era como, bueno, pues, esto me están diciendo la universidad, que es lo que tengo que aspirar, pues, voy a ir a por ello y punto. ¿Y en casa qué te decían? ¿Lo veían bien? ¿Cuál era un poco su feedback? En casa también, claro. En casa, vamos, en casa estaban súper contentos de ir a esa que te que fueras a la universidad. También, pues, bueno, pues, es la época de mis padres, ¿no? La generación Boomer también, pues, no sé, para ellos eran como un orgullo que, pues, una hija suya estudiase en esa universidad y que aspirase a ser una gran directiva de una empresa. Es como que, yo creo que, en el fondo, me iban guiando para eso, para que fuese una directiva de una gran empresa, viviera bien, tuviera solvencia económica y para ellos eso era el éxito también porque es lo que habían aprendido. Oye, empiezas a trabajar, ¿no? Creo que tu primer gran trabajo es en Heineken, si no estoy equivocado. Sí, bueno, hice el primer año que no pongo en el currículum porque fueron meses en Bellota Herramientas, una empresa de Ipuzkoa, y la verdad que ahí aprendí un montón, ahí aprendí un montón, pero es verdad que no lo pongo en el currículum porque fue el primer trabajo y como no estuve mucho tiempo, pues, lo paso por alto, pero mi primer trabajo fue en Bellota Herramientas y luego ya me pasé a Heineken. Y que decías que aprendiste un montón, ¿qué fue lo más significativo? Y también, no sé si alguien te impactó mucho en esta empresa. Aprendí un montón, ahora mirando atrás, pero un montón. Fue mi primer trabajo porque, mira, me metí en un puesto que yo no dominaba las herramientas ni el mundo de la construcción ni nada, pero me di cuenta de la importancia de la gestión emocional y gestión de las personas, me gané a todo el equipo, me gané a la jefa, era una persona que interactuaba mucho y es verdad que yo tengo el recuerdo de ser una niña que acaba de terminar la universidad en una reunión como Product Manager, que tenía que decidir el tipo de herramientas, no tenía ni idea, pero de nada, de nada, pero me acuerdo que era muy resolutiva porque iba preguntando por todos los pasillos, me hice amiga absolutamente de todas las personas de la empresa, entonces ahí me di cuenta de decir, ostras, es más importante la gestión de las personas que el conocimiento, porque yo pensaba, es que no tengo ni idea, total, tampoco se van a esforzar a informarme porque era un contrato temporal por baja de maternidad que estaba claro que no iba a seguir, encima estábamos en pleno crisis, la empresa de hecho luego hicieron una renovación y tal, o sea, que no iban a contratar a nadie, lo cual ellos dijeron, mira, tampoco vamos a invertir en formación, esta chica que se vaya adaptando, que más o menos salve el puesto mientras venga la otra chica de baja y ya está, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, primero, de la importancia de la gestión de las personas y la importancia de la empatía, de conectar con toda la gente, de hablar con todo el mundo y es verdad que entre todos, pues bueno, me ayudaron muchísimo a salvar esos seis meses de baja de maternidad que si estuve ahí liderando una categoría entera de herramientas que no tenía ni idea y a día de hoy sigo sin tener ni idea. Y luego también me enseñaron la eficiencia, cosa que no lo vivía en ninguna empresa, es decir, en bellota herramientas se veía muy mal si te quedabas a partir de las 5 o 6 de la tarde a trabajar, teníamos horario flexible para entrar, yo entraba a primera hora con mis compañeras y como entrábamos a primerísima hora salíamos a las 5, lo cual se veía fatal, era como que no eras, o sea, comíamos, me acuerdo, que media hora en una sala, que era una comida muy eficiente, llevamos la comida de casa y luego es verdad que se supone que tú la carga de trabajo la tenías distribuida de tal manera que en esas horas tenías que ser capaz de sacar de adelante. Entonces eso me gustó porque dije, joder, qué bien, ¿no? Porque a las 5 es que desconectabas totalmente de todo, me acuerdo que no había móvil, que no me dieron ningún móvil para luego seguir trabajando desde casa ni nada y es algo que eso me impactó porque luego sí que no lo he vivido nunca más en ninguna empresa. Qué bueno, pues muy interesante. Y lo que decías de las relaciones con las personas, ¿te salía natural? ¿Lo habías visto en casa? ¿Te habías formado? ¿Cómo fue para que con tu primera experiencia laboral consiguieras conectar con todo el mundo? Porque hay gente que no es así, hay gente que es más reservada y no ve la importancia de conectar con el resto de personas. La verdad que no, o sea, es algo innato. O sea, me sale sin querer, me encantan las personas, conecto enseguida, me encanta hablar, yo me pones aquí, o sea, cualquier cosa. Soy una persona muy, muy extrovertida. O sea, me encanta, me encanta conectar y me gusta mucho que la gente también esté bien. Es decir, me gusta generar ambientes donde estemos todos bien. Me encanta eso. Lo llevo innato. Yo no sabía que eso era un valor, no sabía que eso era importante. La verdad que he tenido mucha educación, pero no he tenido nada de educación hasta que luego ya me he formado yo sola, ¿no? En gestión de personas o nadie me había dicho la importancia, oye, de generar equipo, la importancia de los contactos, la importancia de eso, de adaptarte, ¿no? Al medio donde estás, nadie me había contado todo eso. Era como siempre tenía una formación como muy técnica, muchas asignaturas, pero para mí lo esencial, que fue lo que aprendí en esa empresa, nadie me lo enseñó, era totalmente innato. Y la verdad que eso me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida. Y aparte de esa parte emocional de saber conectar, también tienes la constancia en tu vida, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que eres una persona constante? ¿Fue con el deporte? ¿Fue con los estudios? ¿Cuándo dices, bueno, voy a hacer de esto mi mayor virtud? Sin duda alguna con el atletismo. El atletismo fue mi acto de rebeldía, que dije a mis padres, mira, hasta aquí yo ya estoy harta del francés, de la música, del piano, es que no me gusta. O sea, yo me acuerdo que con 12 años tenías que afrontar esa conversación con tus padres, que para mis padres era súper importante, no me digas por qué el piano y la música. Yo lo odiaba, no me gustaba nada, me parecía un sacrificio. Entonces dije, bueno, es que yo les tengo que plantear a estos señores que es que esto no me gusta nada. Entonces me acuerdo que ya pues era muy buena en el piano, tocaba muy bien, tenía como, bueno, pues se me daba bien, especialmente bien, pero era todos los días pues tocar el piano y tal, no me gustaba. En la gimnasia descubrí que me encantaba correr, no me digas por qué. Nunca había descubierto el running, en caso la verdad que el valor del deporte no me lo habían inculcado. Y yo les dije, oye, yo a estos padres les tengo que decir que voy a dejar aparcado el piano y música porque no me da la vida y me voy a dedicar al atletismo. Y ahí fue mi primer acto de rebeldía que me acuerdo las palabras exactas de mi padre que me dijo, porque en aquella época, hace 23 años, el running no estaba de moda, pero para nada, nadie corría, éramos los bichos raros los que corríamos. Y me acuerdo las palabras textuales de mi padre. De todos los deportes que hay, tienes que cogerte el más marginal. Me acuerdo que me dijo, ¿por qué no te coges el pádel, el tenis, el no sé qué, que eso por lo menos te va a ayudar en un futuro a generar relaciones en las empresas? O sea, era todo como con un fin. Y yo me acuerdo que le dije, es que me da igual el fin, a mí me gusta correr y quiero hacer algo que a mí me encante, me apasione. Y pues el atletismo me ayudó a trabajar sobre todo en la constancia porque íbamos a entrenar en unas condiciones pésimas, en una pista de atletismo que no tenía, o sea, estábamos al aire libre en el norte, en invierno con lluvia, bajo la lluvia, con frío, con aire, estábamos ahí pues entrenando casi todos los días. Entonces eso me forjó como persona, trabajé la disciplina, la constancia y para mí ha sido el mejor entrenamiento de la vida. Que sigues todavía entrenando, que en tu Instagram se ve claramente, oye, que esto de salir a correr y con una actitud positiva es fundamental en la vida. Seguimos por la parte profesional, ¿no? Entraste en Heineken, luego estuviste también en otra compañía de gran consumo, ¿no? de bebidas alcohólicas. Claro, aquí tuviste mucho éxito profesional, ¿no? ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes? Y luego también sería interesante que nos cuentes cuando te das cuenta que el mundo corporativo no es para ti, que te dices, oye, hasta aquí llego, ¿no? No quiero seguir con este tipo de carrera profesional. Bueno, he tenido de todo, éxito y no éxito, un poquito de todo. Es verdad que cuando me vine a Heineken, la primera empresa, pues recuerdo a esa mujer, pues muy inocente. O sea, una persona súper inocente que no había salido de Guipúzcoa. Bueno, sí, de Erasmus, seis meses que estuve en Chile, pero bueno, me acuerdo de una persona súper inocente que me metí en una gran multinacional donde en aquella época la competitividad entre los compañeros era máxima, era a otros tiempos, otra cultura, o sea, no tenía nada que ver con ahora. Y ahí tuve, pues bueno, mis más y mis menos porque yo veo que, bueno, pues tuve que estabilar muy rápido y pues lo que no estaba por escrito no servía de nada. Lo que decías, pues como no estaba reflejado en ningún lado, pues era como que no lo habéis dicho. Entonces me acuerdo una época un poco difícil, pero bueno, que me sirvió mucho para desarrollarme a nivel profesional. Sin embargo, en mi segundo trabajo, en Bin Santori, tengo un recuerdo súper bueno. O sea, me tocó la suerte de tener un equipazo, un jefe que para mí era líder y yo recuerdo aquella época como la mejor de mi vida, incluso mejor que el emprendimiento ahora, porque ahí me di cuenta de la importancia de rodearte de buenas personas y de rodearte de un equipazo donde todo el mundo rema hacia el mismo objetivo y estábamos súper entusiasmados con el proyecto que lanzábamos, que era un proyecto totalmente nuevo para la empresa. Y es que me acuerdo de levantarme todos los días y decir, es muy fuerte que me paguen por esto. O sea, tenía esa sensación porque se creaba ahí una familia increíble que luego, pues bueno, la pena de las multinacionales que al final todo es súper efímero, que todo cambia mucho y bueno, pues a los 3-4 años la cosa cambió, entró un nuevo directivo, cambiaron todas las políticas, las personas se fueron y de repente el proyecto tan ilusionador pues ya no estaba porque no estaban las personas. Entonces me acuerdo que ya hice un cambio, me pasé al mundo farmacéutico y claro, imagínate, yo vengo del mundo de las bebidas donde vendíamos ilusión, vendíamos diversión y claro, gestionaba pues presupuestos importantes, activaciones, todo era muy divertido. Y me pasa en la industria de la farmacia que eso me parecía todo un absoluto coñazo. Con un puesto muy bueno, muy buenas condiciones pero yo decía, madre mía, pero qué aburrimiento. O sea, me acuerdo de dormirme en las reuniones porque me interesaba cero, cero me interesaba lo que se comentaba, ¿no? Entonces ahí es cuando me entró esa crisis existencial que nos entra a algunas personas que me acuerdo que fue con 30 años y decir, ostras, si esto va a ser el resto de mi vida es que yo ya he hecho lo que tenía que hacer. O sea, llegó un momento que dije, es que a mí ya me da igual irme de este mundo porque si de lunes a viernes va a ser esto, dije, es que no tiene ningún sentido. Y ahí es cuando te sientes totalmente perdida porque te sientes hasta mal de sentirte mal porque dices, joder, tengo un buen salario, un buen puesto, puedo ascender, dices, es que, joder, ¿cómo me puedo quejar de todo esto, no? Entonces te sientes fatal por sentirte mal teniéndolo todo. Entonces ahí es cuando ya colapsé y dije, o sea, tengo que hacer algo porque es que no puedo seguir así y encima acuerdo ahí mis padres, mi entorno y todo, llamándome sinvergüenza, rollo de, ¿tú qué te crees que es la vida? Me decían, ¿tú qué te crees que es la vida? Pues la vida es eso, la vida es que no te guste tu trabajo, pues como el 90 y pico por ciento de la gente que va a trabajar por dinero y así es, ¿tú qué te crees la vida? Y yo decía, joder, a ver si esto va a ser la vida y la que está pirada y la que está loca soy yo que no entiendo y no entiendo que no te, o sea, que tengas que estar sufriendo por ir a trabajar, no entiendo que te sientas en una cárcel y no entiendo que no tengas motivación por el día a día. Entonces dije, joder, pues ahí me tengo que trabajar y ahí es cuando me metí en el mundo del coaching pero no para ejercer sino para entender qué es lo que me pasaba a mí porque me colapsó absolutamente toda la cabeza y me voló la cabeza estar trabajando en algo que a mí me daba exactamente igual, es que me daba igual, me daba, o sea, era como, es que me dan igual las reuniones, es que me da igual, me aburro, era como, no tiene sentido nada para mí pero a la vez era como, jo, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo puedo pensar eso? Era como una sensación muy rara. Porque entiendo que cuando tenías esta sensación la hablaste con tus familiares, con tu pareja, con amigos, ¿no? Y nadie te entendía, ¿no? Mi pareja sí, mi pareja fue ahí quien me sostuvo y me dijo, porque él es emprendedor, él está súper alineado con quién es y con lo que hace, ahí es cuando me metí en el mundo del coaching para entender qué es lo que no encajaba en el puzzle, porque no entendía, yo decía, yo he conseguido lo que me han dicho la universidad, ya tengo el éxito, supuestamente me van a, seguramente en unos años podré progresar en esta empresa, joder, ganó bien, digo, ¿qué, qué? Yo decía, algo no encaja, ¿no? Y es cuando entendí que al final es muy importante ser y hacer, es decir, tener una coherencia con lo que eres y con lo que haces. Entonces, claro, ahí tuve la suerte de conocer a mi pareja que, claro, yo flipaba porque es que es un tío que vibra, es un tío que se levanta con energía, es un tío que tiene ilusión y yo decía, joder, ¿por qué mi marido, es ahora mi marido, está todos los días tan motivado y yo estoy rayada y de hecho me da rabia lo contento que estaba él, me daba rabia porque yo no estaba bien y yo decía, joder, ¿por qué él está tan contento y yo no? Entonces yo me acuerdo que hablaba con él y cuando nos contábamos el día de Itucas, he dicho yo, pues nada, una reunión, otra reunión, otra reunión, otra reunión, un PowerPoint, reunión, ya, eran casi todos los días parecidos, ¿no? Y mi marido, pues he comido con este, con nosotros, pues vamos a invertir en esto, ¿no? Y decía, ¿por qué él está tan entusiasmado? Entonces ahí es cuando entendí que, claro, que primero me tenía que saber qué es lo que era para mí el éxito, qué era la definición, Para mí, pues el éxito en la vida, quién era realmente y qué es lo que quería hacer en la vida, ¿no? Y ahí es cuando entró todo el proceso del cambio y que dije, pues está claro que aquí, aquí no es. Oye, cuando hiciste estos ejercicios de coaching, ¿cuál fue el ejercicio que más te impactó y qué propósito definiste para ti? Buah, el que más me impactó, pero heavy, heavy, fue la visualización. O sea, yo iba un poco escéptica porque estaba en una época muy mala donde tú no estás bien contigo misma, podría ser incluso una persona tóxica, que se dice, ¿no? Una personalidad tóxica porque se estaba mal, o sea, era una hater de la vida, o sea, a mí venía el típico motivador a la empresa y solo quería matarle, le decía, mira, que te den, o sea, no me hables de la actitud, o sea, no me hables de la felicidad, estoy muy rayada de la vida. Pero tú habías sido muy optimista, es decir, que fue un cambio en ti, en tu entorno. Sí, porque no entendía, entonces, como no veía salida, yo decía, es que porque tú has logrado todo lo que te han dicho que es el éxito, a ti te han dicho que si tú logras eso vas a ser feliz y era más infeliz que nunca, o sea, era más infeliz que nunca, entonces, claro, como nadie te entiende, tú no tienes referencia, yo no tenía referentes, no entendía nada, no sabía lo que me pasaba, entonces, en el mundo del coaching, cuando me metí en el proceso del coaching, al principio iba, me metí voluntariamente, pero iba escéptica, como diciendo, a ver, ¿qué me van a contar estos? porque vas con el ego súper arriba, porque no estás bien, entonces, estás ahí como a la defensiva, entonces, yo me acuerdo que me hicieron hacer una visualización de cómo sería mi día ideal y yo, hater total, dije, qué pesados, o sea, yo me pensé, qué pesados, ahora cierro los ojos, no sé qué, bueno, pues total, que me metí en el flow y dije, pues bueno, ya que estoy pagando, lo voy a hacer y lo hice y hoy en día, mi día, mi vida, es como esa visualización, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte, porque yo en aquel momento, la visualización que hice, no tenía sentido alguno, no tenía ningún sentido, yo me veía levantándome tranquilamente, que es mis mañanas, me veía saliendo a correr, que es mis mañanas, llegando, cogiendo un micro, que muchas veces es lo que hago, haciendo entrevistas, pero no tenía sentido alguno lo que estaba viendo, organizando reuniones, hablando en público y es que ahora es mi día a día, entonces, claro, eso me impacta decir, es que es muy fuerte, porque en aquel momento, me acuerdo, cuando hice la visualización fue como, pues vale, pues mira, esto he visto, esto sería mi día ideal, esto sería mi vida ideal, pero yo lo veía lejos, no, es que no lo, yo decía, pues no sé por qué he visto esto, pero vamos, esto no va a ser ni de coña, y es que es mi vida. Lo veía, es imposible, ¿no? Sí. ¿Y qué año fue? ¿Cuántos años hace de esa visualización? Tampoco hace tanto, ¿no? Estamos en el 24, pues en el 21, hace tres años, antes de la pandemia, o 20, no sé cuándo fue la pandemia, justo antes, fueron el 20, pues el 20 fue, el 20, antes de la pandemia. Pues fíjate, en apenas cuatro años, ¿no? Has conseguido, bueno, publicar dos libros, ¿no? Has de, tienes casi 100.000 seguidores en Instagram, ¿no? Y luego hacer lo que te gusta, Disfrutar de tu trabajo, ¿no? Y vivir el día, al menos ahora, lo de pasar de todo, no pasas de todo, porque transmites vitalidad y ganas. Hablamos de tu libro, ¿no? El pequeño libro La Constancia, que yo, te digo, he disfrutado muchísimo, porque iba leyendo y decía, joder, es que esto lo podía haber escrito yo, es que yo pienso igual que ella, es que todo esto coincido, así que me ha encantado leer tu libro. Cuéntanos, si quieres resumir, a ver, hay cientos de ideas, Pero alguna idea que te gustaría destacar del libro, que luego podáis, pues esto, profundizar y leerlo, porque de verdad que vale la pena que lo podáis leer. Pues mira, con el tiempo me he dado cuenta que, por hablar algo diferencial, ¿no? Porque las creencias limitantes y demás, hay muchos libros que lo hablan, pero me he dado cuenta de la importancia de la gestión de la energía, más cuando emprendes. Cuando emprendes, entras en un, ostras, cuando emprendes tienes que volver a deshacerte y volverte a hacer, es decir, cuando emprendes tienes que tener mucha autogestión, porque antes ibas programado por la vida, tenías un horario y tenías que ir sí o sí y al final tampoco tenías tantos márgenes de decisión en temas de horarios y cosas y cuando emprendes, cuando estás tú sola y tienes todo el día por delante, tienes que aprender a gestionarte muy bien. Entonces ahí me he dado cuenta que es muy importante gestionar la energía y no tanto el tiempo. Yo venía con el chip del tiempo, ¿no? Pues venga, de 9 a 10 hago esto, de 10 a 11. Y luego me di cuenta de decir, jo, pero ¿por qué no paro primero y entiendo cómo funciono yo? ¿Cuándo tengo mis picos máximos de energía? Porque a lo largo del día la energía va fluyendo y en esos picos fuertes de energía me agendo los momentos de creatividad, los momentos de desarrollar ideas nuevas, los momentos de desarrollar ponencias y los momentos de picos bajos cuando tengo baja energía aprovecho para irme a correr, para hacer ejercicio, para hacer tareas automatizadas y así aprovecho mucho mejor el tiempo porque de repente, claro, es que yo ya no tengo por qué tener ese horario establecido de 8 a 6, es que es súper absurdo porque yo de repente de 10 a 12, no sé qué me pasa en el cerebro, que me despisto, yo de 10 a 12 es que soy súper cero productiva, cero, cero. Entonces de 10 a 12 es muy interesante que me agende o contestar mails o no sé, o reuniones que sean, pues bueno, que no sean muy profundos o cosas que sean como más automáticos o directamente irme a correr porque luego voy a llegar mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que para ser constante es muy interesante entender tu gestión de la energía, ¿no? Y luego también, cuando son tus puntos energéticos para así agendarte aquello que te cuesta tanto o aquello que para ti es importante y quieres ser constante, pues en los momentos desde donde tengas mayor pico de energía. Oye, la constancia también lo explicas en el libro con las redes sociales, ¿no? Que es un ejemplo de ser constante donde además se premia, ¿no? Y tienes ahora cada vez más seguidores. Cuéntame un poco qué han supuesto para ti las redes, cómo lo gestionas, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza y está tres meses de que no tiene resultados y para cuando la realidad es que tendrías que a lo mejor seguir un año más y entonces cuestionarte si funciona o no funciona. ¿Cómo lo has hecho tú? Las redes sociales es curioso porque yo tengo el ejemplo de mucha gente que empezó como yo y empezamos muy motivadas y tal, pero la verdad que la única que ha seguido de todos los que empezamos soy yo y ahí he visto, ¿no? Que la impaciencia que tenemos o que queremos todo ya y las redes sociales es un trabajo más. A mí me lo han dado absolutamente todo. Es verdad que es súper peligroso si no lo sabes gestionar porque caes obviamente en las redes que mejor dicho porque están diseñadas para otra parte entonces tienes que saberlas gestionarlas muy bien yo los pongo horarios pero para mí es un trabajo o sea, las redes sociales es un trabajo donde yo muestro qué es lo que comunico qué es lo que hago y al final hay que enfocarse mucho en aportar valor. yo en las redes sociales muchas veces me quito de mí misma y si tengo que hablar algo de mí es para aportar valor. Entonces, desde el inicio entendí que las redes sociales es dar. O sea, dar, 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 dar para luego poder recibir entonces ya con esa filosofía la verdad que me ha ido bastante bien y ya te digo me lo tomé como un trabajo. El primer año estuve compaginando mi trabajo por cuenta ajena y las redes donde estuve un año dando absolutamente todo y ya el segundo año es cuando empecé a monetizarlo. Claro y aparte que no se ve el trabajo que está detrás es decir que para para hacer todo ese contenido hay un trabajo es decir que tienes que ser lo que como lo explicas muy constante y tener claro que esto no va de encender la cámara y hablar o sacarte una foto sino que realmente tienes que pensar que voy a dar a quién como le aporto valor como mejor o no como intentas trabajar toda esta parte. Es que eso es que pasa es que yo ahora estoy en un mundo o sea estoy estoy súper contenta de toda la experiencia que tengo a nivel laboral de haber trabajado por cuenta ajena y de no haber empezado solo en redes porque cuando decimos que efectivamente sí que es verdad que detrás de las redes hay mucho trabajo pero es que es mucho más trabajo ir a una empresa y trabajar 8 horas no tiene nada que ver entonces claro a mí cuando me viene una creadora de contenido como se le llama así las jóvenes que nunca han trabajado por cuenta ajena me dicen estoy súper agobiada tengo que hacer una y digo yo cómo se nota que no vienes del mundo empresa porque yo ya sé lo que es ganarse un salario trabajar durante más de 8 horas todos los días porque en general trabajábamos más y lo que es preparar un proyecto lo que es desarrollar una estrategia lo que es tomar decisiones importantes que al final que oye que repercuten a muchísima gente ostras es que venir de ahí y que luego pues que la creación de contenido que digan que es duro hombre sí que es trabajo pero ojo y comparando con haber trabajado en una gran empresa pues para mí no es duro la verdad o sea al final ten en cuenta que tenemos que condensar todo en cuestión de segundos tienes que hacer máximo un vídeo de 60 segundos como mucho como mucho y luego el contenido de los posts que son las cosas que escribimos tienen que ser tres líneas cuatro porque la gente no lee más entonces hombre trabajo es pero bueno comparando con lo que es el trabajo por cuenta ajena no tiene nada que ver sobre todo es ser constante y no parar oye en el libro también nos hablas de las recompensas que son importantes para ser constante ¿a ti qué es lo que más o qué recompensa te gusta darte a ti misma que te gusta regalarte? pues bueno al final estoy en un momento que cada día necesito menos lo cual eso también es muy buen indicador de que cada día estoy mejor las recompensas pequeñas para mí que me doy en el día a día es pues por ejemplo hay algo que a mí me apasiona que es salir a correr y luego tomarme un cafecito de cafetería o sea los cortados son cosas que me encantan y tiene que ser de cafetería es una manía que tengo entonces para mí eso es placer y es verdad que hasta hace poco no lo podía hacer porque vivía en las afueras de Madrid y para mí de verdad que yo decía es que para mí es súper importante mi marido no me entendía y le decía me decía pero tan importante es el cortado de cafetería y le digo para mí sí porque es que es una recompensa que yo ya tengo ya como automatizado que ya termino la cafetería me tomo el café y voy a casa y entre las endorfinas del correr y el café es que voy que chuto entonces tengo esas pequeñas recompensas que muchas veces tienen que ver con bebidas también con algún tipo de antojo de vez en cuando y luego también pues bueno pues los momentos de relax y demás o de paseo son recompensas que continuamente aplico en mi día a día porque me llenan de energía y me encanta pues por ejemplo salir a pasar con un podcast me parece un planazo oye sobre todo con el tuyo que esto lo escucháis lo estaréis disfrutando tanto como yo ¿hay algo que te preocupe o que te dé miedo para este año para el futuro? pues también estoy contenta porque cuando relativizo y todo lo que me preocupa relativizo y miro desde arriba y digo ojo qué suerte que solo me preocupen estas cosas porque la verdad que luego rascas y dices ojo es que eres una privilegia de la vida pero luego en el día a día es verdad que bueno pues al final estas pequeñas preocupaciones como es tu vida es tu mundo y te encierras un poco pues es normal también que te quiten un poquito el sueño quizá hay una creencia que tengo que trabajarla que no tengo claro que es darme mucho más valor entonces quizá lo que más me pueda preocupar es el tema facturación entre comillas porque es verdad que a veces me cuesta dar valor a todo el trabajo que hago muchas veces doy mucho trabajo gratuito y ahí tengo un tema que trabajar que lo tengo súper detectado pero bueno que ya lo iré trabajando y de hecho ya en cuanto he puesto foco he puesto atención que hablo en el libro ya lo estoy gestionando ya es como que ya estoy en el flow ya me he metido hay que tener mucho cuidado con no despistarse y con no mirar mucho alrededor porque se nos olvida el foco se nos olvida la atención y yo en mi caso que soy una persona bastante dispersa y que me pasa una mosca y ya estoy mirando la mosca tengo que tener mucho cuidado con que no se me vaya la atención no se me vaya el foco porque en cuanto se me va la atención y el foco entra la preocupación de la facturación porque claro no estoy a lo que tengo que estar entonces por decir algo pues el tema de la facturación cuando eres emprendedora llevas poco tiempo esa incertidumbre es gestionarlo un poquito mejor y ya está apenas llevas dos años o tres emprendiendo es decir que realmente es poquito tiempo todavía siempre decimos que los primeros dos años es un poco la travesía en el desierto hasta que uno empieza a cosechar en tu caso ha ido todo mucho más rápido y seguro que el resto irá todavía más velocidad pues hemos quedado ya sin tiempo me queda la última pregunta pero bueno alárgate lo que quieras es saber a ti quién o qué te inspira me inspira mucho que antes he dicho mi marido mi marido me inspira mucho porque es una persona súper enérgica y luego gracias a él le he vuelto a creer en la humanidad porque es que es súper buena persona es que es súper buena persona entonces él es una persona que está todo el día ayudando o sea es una persona que ayuda muchísimo y luego le veo que a largo plazo será el karma no sé lo que es le viene no de esas mismas personas que le ha ayudado pero es verdad que le va muy bien y yo creo que le va muy bien porque es que es una persona que ayuda muchísimo y luego es muy bondadoso y da mucho entonces es una persona con la que estoy aprendiendo muchísimo y luego mi madre mi madre también me encanta porque es una persona muy auténtica es una persona que se ha hecho a ella misma yo le agradezco mucho que en casa nos haya inculcado la cultura de la dieta la cultura de no aceptarse como eres la cultura me gusta mucho que en casa se me haya escuchado que se hayan respetado las opiniones que hayamos tenido mucha autocrítica que tengamos también mucho criterio que no compremos toda la primera entonces bueno eso ha sido una por parte pues por parte de mi madre bueno y de mi padre también entonces son personas que me han influenciado mucho y creo que son personas a las que admiro y me inspiran mucho oye pues mil gracias por tu tiempo por estar con con nosotros hoy y compartir tu conocimiento y tu experiencia tenemos aquí tu maravilloso libro el pequeño libro de la constancia y luego por supuesto tu cuenta de Instagram que siempre lo digo mal pero es habituatea generar esos hábitos saludables y esa constancia Edu y yo somos muy constantes me llevamos con el podcast Edu no este ya es el octavo de la temporada el número no me acuerdo ya sí o sea la cosa ya se ha ido tan de madre que bueno que son siete las temporadas y como siempre lo que es inagotable es las maravillosas personas que nos acompañan como es el caso de hoy de alguien que ha aprendido con una naturalidad nos lo ha contado que realmente nos ha dejado con una sonrisa todo el rato que hemos tenido ocasión de escucharla y además como se nota esa nueva gestión de las energías que ahí también yo creo que es interesante y como se te nota enérgica Magoya y es algo que desprendes y que se empapa yo creo que ayudará a muchas personas hoy en estos lunes donde oye pues hombre siempre un plus siempre va bien o sea lunes martes miércoles así que Magoya gracias por acompañarnos seguro que tenemos ocasión de volverte a invitar y te deseamos toda la suerte cuídate mucho vale pues muchísimas gracias chicos yo también voy a recomendar en mi comunidad este podcast y en la newsletter también que ha estado muy bien muy agradecida y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues acordaros de esa idea de las conversaciones incómodas pero ya vamos a decir las conversaciones de calidad vamos a asegurarnos que esta semana seamos capaces de tener conversaciones de tanta calidad como el podcast que habéis escuchado que seguro que habéis disfrutado tanto como yo y desearos como siempre que tengáis una feliz semana que seáis muy inspiradores e inspiradoras y la próxima nos vemos o nos escuchamos muchas gracias gracias suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube